hilo con sólo algunos de los gastos navideños y de comienzos de años del gobierno de petro y francia márquez derroche histórico por gustavo rugeles cancillería 6.246 millones en camionetas nuevas compra navideña petro le echó mano a 8.110 millones de vigencias futuras para remodelar la casa nareña petro se tomó 2.533 millones de vigencias futuras para la adecuación en la casa de huéspedes ilustres en cartagena el gobierno petro contrató 8.540 millones de etiquetas para vuelos nacionales e internacionales en 2024 favoritismo evidente a dedo 2.500 millones para el proceso de comunidades negras pcn corporación vinculada con francia márquez la policía gasta 19 mil 145 millones en uniformes nuevos a pesar de que ya existía un contrato con un fin similar suscrito en el 2021 la policía nacional gastó 894 millones en un evento decembrino en rancho mx pero se niega a revelar la lista de invitados regalo navideño laura sarabia gastó 2.933 millones para el partido comunista y la unión patriótica en fin de año en noviembre el gobierno de gustavo petro firmó dos contratos con plaza mayor para organización de eventos de la presidencia y de la vicepresidente francia márquez suman 6.321 millones contratación directa a la